Que loco Peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente vamos a hablar de qué comprar o qué no comprar con las monedas rojas del runner de los androides Así que vamos a darle un poquito de caña, obviamente vamos a estar enfocadísimos en hablar sobre el Goku God Así que chavales vamos a ver, como siempre sabéis que si os gustan estos vídeos y demás no os olvidéis dejar un like, una suscripción y esas cositas ¿Vale gente? Goku God, Goku God, Goku God, Goku God, vale Primero como siempre hago el disclaimer de siempre en estos vídeos Punto número 1, compren lo que quieran siempre y cuando os compréis un personaje que es medianamente bueno y sobre todo que os guste Punto número 2, vosotros jugáis a vuestro propio juego, compren lo que quieran, esto no es algo que sea obligatorio Esto no es una situación como la de tirar al banner del Battle Hour, oye en plan de si no lo haces eres un parguela Y si lo haces eres God, vale, aquí es obviamente que cada uno haga lo que quiera, con lo que se quiera satisfecho Al final es la cuenta de cada uno, pero Pero Si alguien quiere optimizar las moneditas rojas que tiene, las pocas que tenga, las muchas que vaya a tener y demás Pues a lo mejor este vídeo os viene bien y os renta y lo tenéis en cuenta ¿Vale? Eh, Goku Chiquitín, comprable, podría ser ¿Necesario? No ¿Videl, comprable? No ¿Guachas, comprable? No ¿Kale? Podría ser, pero ¿interesa a alguien? No ¿Goku God? ¿Comprable? Sí Hay que comprarlo Mi respuesta, gente Es que no Y diréis ¿Por qué, bro? Sí es buenísimo ¿Cómo no me va a comprar a este personaje que punto número uno mola? Punto número dos es muy bueno Punto número tres es un Goku En plan de que lo puedes utilizar en 7.000 millones de sitios Pues gente Amigos Os voy a explicar el porqué De todo esto y es el Saiyan Day ¿Vale? El Saiyan Day Estamos a un mes del Saiyan Day Es decir Vais a tirar en el Saiyan Day ¿Vale? Ahora yo imagino que vosotros os estáis súper convencidos de ¡Wow! No voy a tirar No voy a tirar Focus aniversario Broly está rotísimo Gogeta me flipa Me flipa Mentira A la que tengamos un personaje Al mismo tiempo Que en la versión japonesa Vais a tirar piedras No os engañéis En plan, yo lo sé Si vosotros mismos no lo sabéis Y yo lo sé Haceros caso Haceros caso Haceros caso a vosotros mismos Porque sé que vais a tirar 100% Aunque sea un par de multis Y si en esa multi te toca a Goku God Pero entonces ¿Cómo funciona el Saiyan Day? Gente 18 de marzo ¿Vale? Este fue el Saiyan Day del año pasado ¿Y qué hubo en el banner? Bueno El personaje del Saiyan Day De nuevo El secundario del Saiyan Day De nuevo El Personaje del Tanabata Del año anterior Es decir Este año sería Goku Super Saiyan 4 Full Power EKJ 500 monedas Para comprarlo El personaje del Saiyan Day Del año pasado Es decir Para nosotros este año El Goku God Y luego pues Más El personaje anterior Que sería Este de aquí sería El Majin Vegeta Este sería el Goku God Y luego aquí pues Lo que quieran hacer ¿Vale? Yo personalmente creo que van a meter al Bardock Y al Bardock Super Saiyan 3 por ahí Porque creo Que va a hacer Un Bardock Super Saiyan 3 O Super Saiyan transformable Summonable ¿Vale? Pero eso es lo que yo creo Entonces ¿Por qué no vale la pena Comprar ahora mismo Al Goku God? Pues punto número uno Porque vais a tirar en el Saiyan Day Y punto número dos Porque va a volver a estar Para comprar dentro de un mes ¿Vale? Y dentro de un mes Vais a tirar al Saiyan Day Y en esta tienda gente Volveréis a tener A este man de aquí ¿Vale? Y además Y además También vais a tener A Goku Super Saiyan 4 Que es un personaje Que bueno Yo sé que vosotros Habéis estado preguntando Mucho sobre El personaje Porque obviamente Me lo preguntáis Literalmente Tengo la propia data ¿No gente? Entonces Este personaje El día 18 de marzo Va a estar para comprar Obviamente Esto debería de ser El Pi De decir Lo compro ¿Vale? Esto debería de ser Debería de ser Obviamente Habrá gente que le guste más Habrá gente que le guste menos Habrá gente que ya lo tiene Y diga Pues no necesito Me compro ahora el Goku God No te lo compres Guardate Guardate las monedas ¿No gente? Y si el ticket este Del Super Dokkan Es que vuelven Vegito Blue y Zamasu Y te los puedes también comprar Es que hay muchas Hay muchas cosas Sobre la mesa Que literalmente Le quedan 9 días Al banner 9 días Le quedan al banner Creo que son 9 pero que en verdad Son 10 ¿Vale? En plan de son 9 horas Y mucho O sea son 9 días Y muchas horas Entonces Yo creo que por esperar No se pierde absolutamente nada En el caso de que El Super Dokkan ese Sea la vuelta del Vegito Y el Zamasu Y se puedan llegar a comprar Te lo dudo ¿Vale? Te dudo que se puedan llegar a comprar Pero sobre todo Aquí el kit de la cuestión es Lo que va a venir En un futuro inminente ¿No? En plan estamos hablando de Un mes Un mes Un mes Vuelvo a insistir Que si a ti el personaje Es el personaje que más te gusta Del universo y demás Y te lo quieres comprar Y te la pela El personaje que pongan Dentro de un futuro Muy pronto Para comprar Está perfecto En plan O sea Si habéis comprado Al Goku God Y ahora veis este vídeo Y pensáis que Os habéis equivocado Y es un error No Os habéis comprado Un personaje muy bueno Eso es lo que os digo Yo siempre al principio Si os compráis Un personaje muy bueno Da igual que os compréis Compraros el que más os guste No en plan El problema sería Que os hubieses comprado A Videl Entonces dices Coño Coño man ¿Qué haces? ¿Sabes? ¿Qué haces? Comprándote a Videl No sirve para nada Pero si os compráis A Goku God Obviamente No pasa nada Os estáis comprando Un personaje muy 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 bueno Pero la movida Y el kit de la cuestión aquí Es el futuro inminente ¿No? En plan Poder comprar A Goku God Significa que tienes 400 monedas Esas 400 monedas Gente Si las traducimos A piedras gastadas Son 2000 piedras ¿Vale? 2000 piedras Molesta un poco Comprarte un personaje Y que luego En menos de un mes Vayas a tirar Las 2-3 multis tontas Al banner del Saiyan Day Y que te salga Molesta Porque son No son obviamente 2000 piedras tiradas a la basura Porque al final Le sacas el primer dupe O le sacas el segundo O lo que sea Pero sí que es verdad Que toca un poquito Toca un poquito la moral La verdad Toca un poquito Lo que se llaman Los Coyoni ¿No? Entonces Yo me esperaría Sin duda Al Saiyan Day En plan Tranquilísimo Te esperas al Saiyan Day En el Saiyan Day Estará otra vez para comprar Y ahí sí que sí Si no sale Te lo compras Pum Ya está Fuera Y esa es un poquito La movida Detrás de todo este Este vídeo ¿No? Si miramos los banners Que están por venir Y que además No creo que vaya a haber Ningún cambio Como por ejemplo Puede ser el banner Del Hildegarn El banner Del Goku Super Saiyan 3 Y demás Son banners Que A ver No son malos banners Están aquí Están aquí el piccolo Está el Goku Pies Aquí tenemos al compadre Al My Junior Y está el tal Y tal Pero Estos ya han vuelto 80 veces Estos ya han vuelto 85 veces Por lo tanto Son banners Que tampoco tienen Un peso muy Muy tocho La verdad No No ¿Sabes? En plan de No va a marcar la diferencia En que tú tengas El Goku Pies O no El piccolo Pues a lo mejor sí Pero yo creo que Cada vez menos ¿Sabes? Entonces Yo de verdad Gente Yo De verdad Mis recomendaciones Que esperéis full Para el Saiyan Day Y ahí sí que sí Cuando tiréis Las 2, 3 multis 4 o 5 Las que vosotros Creáis Que es más que suficiente Pues ahí ya Ejecutáis El chicle Compráis Al personaje que os falte Ya sea el Goku Super Saiyan 4 Ya sea el Goku God Y Y pa'lante La verdad En esta celebración No vamos a tener Ningún evento De alta dificultad Para que tú digas Hostia es que Goku God Me está salvando Así que Se puede vivir un poquitín Sin él Vuelvo a insistir también Con esto Si lo habéis comprado ya Que sepáis que no pasa nada Simplemente para evitar Malos futuros Pero que también Está genial que compréis Al personaje Porque el personaje Insisto Vale mucho la pena Dicho esto chavales Espero que os haya molado el video Y nos vemos en la siguiente Chao